La cola de caballo tiene una gran cantidad de beneficios, entre los cuales está el fortalecimiento de las uñas, huesos y cabello, además de tener efectos diuréticos y depurativos que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. Beber una infusión de cola de caballo puede ayudar a aumentar las defensas del cuerpo, haciendo que sea más resistente a infecciones y enfermedades. ¿Sabes cómo preparar y tomar una infusión de cola de caballo? Primero, hierve agua. Coloca una bolsa de la infusión en una taza. Después, vierte el agua caliente sobre ella. Déjala reposar 5 minutos. Es aconsejable tomar 2 o 3 tazas al día para aprovechar al máximo sus beneficios. Si combinas la cola de caballo con una dieta equilibrada y ejercicio regular, será un complemento efectivo para la pérdida de peso. La cola de caballo contiene silicio, este contribuye a la formación y mantenimiento de huesos saludables. También contiene sílice, el cual es importante para la formación de colágeno, que es crucial para la salud del cabello y de la piel. Ahora que has visto todos los beneficios de la cola de caballo, ¿con cuál te quedas? En su sarón contamos con 3 infusiones elaboradas con este ingrediente. Tú eliges y nosotros te ayudamos con la mejor calidad.